Solo hay una persona que podría ayudarnos. Pero aquella era en otros tiempos, la época del valor y la hidalquía. Ahora solo queda de... ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita está la tarde! ¡Qué bonitos son los montes! Los campos rebeldesen Hay filgueros y hay censantes ¿Quién será que va perdiendo Poco a poco su esplendor? Y en los cerros van muriendo Los pedacitos de sol Los pedacitos de sol ¿Quién será que va perdiendo Poco a poco su esplendor? Los cerros van muriendo Los pedacitos de sol Por detrás de la montaña La lluvia empieza a caer Y mi amor se va dejando Igual que el atardecer Ah 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 ¿Qué pasó viejo? ¿Aquí te has decidido a pagar lo que me debes? Necesito un poco de tiempo Hasta la otra cosecha Ya ha visto que las secas acabaron con las siembras ¿Y sin dinero qué? Mi paciencia tiene un límite Tome nota señor juez Es el mismo caso de los demás Se declaran insolventes Si no pagas para mañana a las doce Ya te estás largando de aquí Estas tierras me serán adjudicadas legalmente Mi paciencia tiene un límite Vamos Vámonos Lo mismo que los demás Se declaran insolventes Y de no ser así Que se les embarguen bienes suficientes Para cubrir el monto de lo adeudado Como última instancia ¿Va usted a pagar la deuda? Pero señor Si no se puede mover Se perdieron las cosechas Pero con la voluntad de Dios Se pondrá bueno Y pronto pagaremos Yo le prometo a usted Que trabajaré mucho para pagar Señor Espérenos un poco más Háganos ser siquiera Por mis hijos 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 ¿Para qué quieren hijos Si no los pueden mantener? Como no han de pagarse Largan Ya veremos lo que hago yo Con estos jacales ¿Pero dónde vamos a ir señor? Es una cosa mía Ya han sido notificados los afectados Ahora solo falta la adjudicación Proceda señor juez Está bueno Hasta luego Adiós Fueron doscientos pesos Señor Roble El pagaré Está por esa cantidad No Toribio El dinero que yo te di Fueron dos mil pesos Ese dinero te lo di precisamente Para la siembra Señor El pagaré está por doscientos Mal por haber firmado yo dos mil pesos Lo que firmaste está en la notaría ¿No vas a creer ahora Que yo he alterado ese documento? No señor Ni pienso tal cosa Fueron documentos Fueron por doscientos ¿Qué pasa papá? Pues no sé hija Algo que no me sé explicar Dios mío ¿Pero qué es? Explícate ¿Qué sucede? Dígame usted señor ¿Qué le pasa a mi padre? Estás hermosa Soledad Pero si te has hecho toda una mujer ¿Por favor que me haces señor? No, lo que tú te mereces No te preocupes Toribio Yo puedo ayudarte Gracias señor Robbins Hueles a campo recién llovido Soledad Vete Pues ya sabes Toribio No te preocupes hombre Yo puedo ayudarte No entiendo señor Mira Hablemos en plata Toribio Que tú no tienes dinero Para pagarme en efectivo No te preocupes Ya encontraremos una forma Para solucionarlo ¿Y cuál es esa forma? Señor Robbins Toribio ¿A dónde vas? El jefe es muy decente A ver si tú eres más razonable Que tu padre A él como viejo Le falta práctica Pero tú y yo Nos vamos a entender enseguida ¿Verdad? ¿Para qué andas con Robbins? ¡Déjeme! ¡Pade! Mira Si te vienes conmigo Tendrás vestidos bonitos Y no esas garras que llevas Y una casa Pero tal casa No un chiquero como este ¡Déjeme! ¿Cómo se atreve a hablarme de esta forma? ¡No soy una cualquiera! ¡Déjeme! ¡Pade! 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 María Soledad, ya volveré por aquí. Padrecito, necesitamos tu ayuda. No podemos quedarnos tirados en mitad del campo. Niño Jorge, no tenemos más amparo que su merced. ¿Pero qué ocurre? Gracias a Dios que has llegado, Jorge, para que se calme esta pobre fe. Por favor, Lupita, dime qué pasa. Otra infamia de Robles, que atropelle a estos infelices para quedarse con todo lo que tiene. Pero yo les he prometido que les ayudaremos y que tú castigarás a ese canalla. Robles nos adelantó dinero en las cosechas, pero se perdieron en la ceja. Nos está quitando todo lo que tenemos y dice que la ley lo ampara. Desgraciadamente, Robles tiene derecho a cobrarse con las propiedades que garantizan esos pagarés. Hay que hacer algo, Jorge. No podemos cruzarnos de brazos ante un infamia semejante. Robles altera vilmente los pagarés para quedarse con todo lo que tiene esta pobre gente. Es nuestro té, lo he hecho a nuestros hijos. El pan es nuestra vida. Robles es un hombre astuto. Se amparaba con las leyes y se vale de triquiñuelas que él conoce como abogado que es. Quitando comas o cambiando puntos maneja la justicia su antojo. Debemos buscar la forma de hacerle entender la razón. A ese canalla no se le combate con razones. Se le hace entender por otros medios. No, Lupita. No es la violencia la forma de combatirlo. Hay que emplear la ley. Hacerle entender la razón con el derecho de un hombre consciente. Ese canalla no sabe de esas cosas. Y tiene las autoridades de su padre. ¡Niña Lupita! ¡Niña Lupita! ¿Qué pasa, Lupita? Mi padre. Lo han matado, lo han matado. ¿Qué dices que tú eres? Ese hombre, Robles, llegó al racho. Quería llevarme con él a la fuerza. Mi padre trató de defenderme y Robles lo mató. Lo ves, Jorge. Todavía piensas que se le debe convencer con razonamiento. No, a las tierras hay que destruirlas para que no causen daños mayores. Explícame. ¿A qué horas pasó eso? Hoy en la mañana. Robles quería cobrarle a mi padre dos mil pesos. ¿Cuándo solo le debía doscientos? Decía que él pagara y estaba en dos mil pesos. Y es mentira, niño Jorge. Es mentira. Cálmate, Soledad. Ya veremos que se haga justicia. Pero mi padre está tirado en el jacal. Y yo tuve miedo y eché a correr. Ayúdenme usted, niño Jorge. Pero es que todavía dudas, Jorge. Cuando toda la gente está esperanzada en ti. Te desconozco. Antes no dudabas. Claro, se trataba de tus propios intereses y no del bien de los demás. No tienes derecho a juzlarme así. Me has ofendido. Eres un hombre demasiado prudente. Sobre todo prudente. ¿Qué quieres decir? Que en una situación desesperada como esta, un hombre de verdad no aconseja calma porque eso parece cobardía. Lupita. No digas eso. Hasta hoy he sido tu novia, Jorge. Porque te consideré un hombre de verdad. Pero ya veo que estaba equivocada. Eres un cobarde. No quiero volver a verte nunca. Lupita. Lupita. No desesperen. Yo estoy con ustedes. Y les prometo que haré todo lo posible por salvarlos de ese canario. Pero dentro del camino de la razón y la justicia. Gracias, parancito. Jorge. ¿Qué piensas hacer con Lupita? Nada. Ella debe comprender que tengo razón. Si nuestro padre viviera, él no consentiría a estos atropellos de Robles y su pandilla. Él procedería en forma muy distinta. Defendería a estos pobres desamparados que vienen a la tienda en busca de protección. Hermana. También se acabó la época en que el espíritu justiciero de Lobo hacía temblar a los malvados y los hacía entrar en razón. Pero aquella era en otros tiempos. La época del valor y la hidalquía. Ahora solo queda de Lobo el recuerdo. La leyenda y los corridos. La leyenda y los corridos. La leyenda y los corridos. Siento mucho lo que te ha pasado, hijita. Ten mucha resignación. Vamos a besarle. Por ahí viene la gente cantando este corrido, que al son de las guitarras les vamos a cantar. Y cuenta las hazañas de un hombre aparecido, que le dicen el lobo por todo este lugar. Sírvanse de esta colada, corran la voz, cantadores, para que se alegre. Y que se alegren los pobres. Cuando su grito se escucha, es que hay pendiente un castigo. Es que hay pendiente un castigo. Y cuentan que hay pendiente un castigo. Y cuentan que las noches rondando los caminos, la sombra de un jinete han visto aparecer. Al paso de su cubaco, los pobres lo bendicen, porque es que según dicen la dicha les va a traer. Sírvanse de esta tonada, sírvanse de esta tonada, corran la voz, cantadores, para que tiemblen los tiranos, y que se alegren los pobres. Cuando su grito se escucha... El grito del lobo, el lobo ha vuelto. Para que tiemblen los tiranos. El grito del lobo, el lobo ha vuelto. ¡Gracias! Una queja se quiere escapar Y en la canción tristemente parece llorar Suave bebé de palmeras bañadas de luz Noche de amor, bajo un cielo estrellado soy así Vida de mi vida, sabes que te quiero Dime si me quieres, no me hagas sufrir Quiero verte cerca, pa' quererte mucho Y en un solo beso, darte el corazón Y Lupita, ahí está Vida de mi vida, dime si me quieres Dime si me quieres, no me hagas sufrir Quiero verte cerca, pa' quererte mucho Y en un solo beso, darte el corazón ¿Qué tiene, niña Lupita? ¿Está hasta triste? No es nada, Mercedes. ¿Qué pasa? Perdona, niña Lupita Acaba de llegar uno de los hombres del señor Robles Con este papel Que se lo diera luego, luego, porque dice que es urgente Algo malo, ¿verdad? Ese señor no puede mandar buenas nuevas Robles me prestó un dinero para la siembra y... Eso está malo, niña Lupita Ya le conozco a sus maños Ahora de seguro quiere el dinero o el rancho No, solo me recuerda que el plazo se vence dentro de diez días Quiere que vaya a verlo para que tengamos un arreglo Con ese hombre no, niña Lupita No vaya usted Mejor dígaselo al niño Jorge, que él lo arregle Para enfrentarse a Robles se necesita un hombre Pero a mí no me hace falta Yo sola me basto Prepárame el güeyín que voy a ir a verlo Como usted manda, niña Mañana llega mi sobrino Alfonso Yo no sé qué diablo vendrá a hacer aquí A lo mejor el joven Alfonso viene a hacerse cargo de sus negocios y de su dinero Y quiere dejarlo a usted chiflando en la loma Pues se equivoca si cree que voy a hacerle el juego Yo he aumentado la fortuna con mi trabajo No voy a permitir que nadie venga y me la quite Sí que está ¿Pero cómo? O a la lana de él Yo sé mi cuento Ábrelo Buenas tardes, señor Robles Buenas tardes, Lupita ¿Cómo están? Siéntese Muchas gracias No sabes cuánto me alegro verla Y perdona que haya tenido que molestarla Hubiera querido traerle todo su dinero, señor Robles Pero el año ha sido malo y no he podido reunir toda la cantidad No, pero si no corre ninguna prisa Y mucho menos ahora que llega Alfonso ¿Alfonso? ¿Y qué tiene que ver él con nuestro asunto? No, nada Ah, sino que como yo no soy más que un simple administrador de su fortuna Además, sabiendo el interés especial que él siente por usted Fue dos novios, es verdad Pero eso hace cinco años que terminó Poquito antes que se fuera para la capital Sí, es cierto Pero recuerde que donde hubo fuego, cenizas quedan Bueno, señor Robles Entonces esperaré la llegada de Alfonso para ver si me concede un plazo para pagar Con su permiso Buenas tardes, Lupita Buenas tardes, señorita Buenas tardes ¿Cómo están por su rancho? Muy bien, muchas gracias Vaya, qué bueno, me da mucho gusto Hasta luego, señor comisario Hasta luego, señorita ¿Se puede, señor Robles? Adelante, señor comisario Siéntese ¿Qué le trae por aquí? Perdone que lo moleste, señor Robles Pero acabo de recibir una acusación contra usted Ayer mataron a don Toribio y su hija Soledad dice que... Que lo maté yo ¿No es así? ¿Sí? Usted me conoce bien, señor comisario Usted sabe que yo soy un hombre respetuoso de las leyes ¿Usted cree que si hubiera cometido un delito estaría aquí tan tranquilo? ¿Lo maté? ¿De verdad? Pero fue porque me vio obligado a hacerlo Fue en defensa propia Tengo mis testigos y mi conciencia está tranquila ¿No es verdad, Serapio? La purita verdad, patrón ¿Y si no se pone tan abusado? Lo quebra ese viejo rejuego Usted vio que yo estaba haciendo mis cobros decentemente y dentro de la ley El viejo se enfadó Quiso matarme Pero ya viste que no hay delito que perseguir Efectivamente, señor Robles Yo creo en su palabra De todas maneras, le recomiendo no abandonen la población Y tenga listos sus testigos para cuando se les llame a declarar Y perdone que lo haya molestado No faltaba más Cumple usted con su obligación, comisario Y estoy a sus órdenes Con permiso Ándale Ah, a propósito, comisario Que mañana llega mi sobrino Alfonso Estoy preparando una fiestecita para recibirlo Sería para mí un gran honor que usted asistiera a él Por supuesto, señor Robles Una invitación semejante no se desaira Buenas tardes Buenas tardes, comisario Pero Lupita, ¿no vas a cenar? Ay, Tomás, no tengo ganas Le puede decir lo del niño Jorge porque lo quiere, ¿verdad? No es por eso ¿Cómo quieres que esté habiendo tantos infelices Que no tienen ni un pedazo de pan que comer? Y por cierto, fuera poco El bandido de Robles se sentirá más fuerte con la llegada del dichoso sobrino Qué peor que el niño Ya me están dando ganas de ir a buscar a ese para retorzarle el peshueso Cállate Si tú no eres valiente más que conmigo Es lamentable que ese muchacho que parecía ser tan hombre Ahora se raje ante Robles y su pandilla ¿Qué le vamos a hacer, Mercedes? Yo también me engañé Creí que Jorge era el único que podía defender a los campesinos Por ser un hombre con la preparación necesaria para enfrentarse al marrullero de Robles Pero le falta valor Ya le he dicho que no quiero verlo Hágame el favor de retirarse Lupita, por favor Escúchame Te has formado un juicio equivocado de mí Yo soy el mismo de siempre Estoy dispuesto a hacer lo que sea razonable Por recobrar tu cariño ¿Y a qué llamas razonable? Porque tú y yo tenemos diferentes puntos de vista sobre la razón No debemos dejar que el corazón gobierne el cerebro Entonces no tenemos de qué hablar Porque a mí me gobierna el corazón Tienes razón, Lupita A mí también me manda el corazón Por eso he venido a buscarte No puedo vivir sin ti, sin tu cariño Por ese camino ya es más fácil que nos entendamos Sí, mi vida, te quiero Entre nosotros no debe haber nada más fuerte que nuestro amor Por recobrar tu cariño Yo sería capaz de dar hasta la vida Si mi cariño es todo para ti ¿Por qué no tratas de complacerme ayudando a esa pobreza? Pero si estoy dispuesto a hacerlo Pero no como tú piensas No se puede perder el tiempo en legalidades Esos infelices ya están en la calle Hay que combatir a Robles Sea como sea Esta misma noche veré a ese hombre Yo te prometo ayudar a esa gente Cuando lo hagas Habrás recuperado mi cariño Buenas noches, señor comisario ¿Qué busca usted aquí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? No siempre, señor comisario Ayer mataron a un campesino Con todos los agravantes de la ley Y usted no ha hecho nada por castigar al asesino El señor Robles mató en defensa propia Él tiene testigos Y nadie tiene pruebas de lo contrario Encontrarlas es su obligación Y ya le advierto El lobo no da más que un aviso Si usted no hace caso Haré justicia con mi propia mano Y dígale al señor Robles Que deje de extorsionar a los pobres Si no quiere vérselas conmigo Ahora vuélvase de espaldas Y cuidado con querer pasarse de listo ¡Gracias! 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 Cuéntele, señor juez. Cuéntele. Sí, don Alfonso. Mi tío tenía verdaderos deseos de que usted llegara. Iba a echarle a usted mucho del menos. ¿Cómo no iba a echarle del menos? Si es el hijo de mi hermano. Pues aquí me tienes. Con muchas ganas de venderlo todo y largarme a recorrer mundo. Ya hablaremos de eso mañana. Ahora vamos a celebrar tu regreso y a brindar. ¡Salud! He venido para ver cómo están las cosas por aquí. Hace cinco años que no tengo noticias de nada y quiero vender mis propiedades y largarme a Europa. Creo que piensa bien, sobrino. Hay que aprovechar la juventud y divertirse. ¿Por qué no habrá venido Lupita? La mandé a invitar. ¿Lupita? ¿Acaso no sabes que está comprometida con Jorge de Alba? ¿Qué dices? ¿Por qué crees que Lupita no ha contestado tu carta? Porque no la deja Jorge ni a sombra ni a sombra. Eso, ya lo veremos. De mí no se burla nadie. Menos una poblerina. Señor juez, voy a presentarle a una amiga de mi sobrino. Como usted verá, el chamaco no tiene mal gusto, ¿eh? No, que va. Se ve que el muchacho sabe escoger. ¿Y en qué forma? Servidor de usted, señor. ¿Por qué no bailas algo aquí para los señores? Anda, vete a vestir. Hoy decide a desvestir. Van a ver lo que es bueno. Voy a acompañarle. Con permiso, ¿eh? Ándale. Verdaderamente que hay hombres con suerte. ¿Qué mujer más hermosa trae este muchacho? Bueno, con el dinero que tiene, se puede traer eso y mucho más. Pues no creas, señor juez. Alfonso ya no tiene tanto. ¿Pero cómo? Si yo sabía que su sobrino era uno de los hombres más ricos de la región. Usted lo ha dicho, señor juez. Era. Era uno de los hombres más ricos. Pero todo su dinero lo gastó en la capital, en Francacheras. Muy bien. Hola. ¿Cómo tan tarde, señor comisario? Las obligaciones a veces no me dejan cumplir socialmente. Señor juez, ¿cómo está usted? Muy bien, señor comisario. Perdón, licenciado. Quisiera hablar unas cuantas palabras con el señor Robles. Perfectamente. Pásenlo ustedes. A ver. Con permiso. ¿Qué le pasa, señor comisario? Parece que ha visto un fantasma. ¿Y si le dijera que lo he visto? No. No se ría, señor Robles, que la cosa es seria. Por lo visto, la superstición en este pueblo es una enfermedad contagiosa. He visto a lobo. Yo nunca he creído en aparecidos. Pero esta noche he visto a lobo como lo estoy viendo a usted. ¿Qué te pasa, tío? ¿Por qué tan disueño? La autoridad que está viendo un fantasma. El señor comisario que ha visto al lobo feroz. Pero, ¿cómo? ¿Usted también cree en estas patrañas? Acabo de llegar y ya son varias veces las que oigo este cuento. No es ningún cuento. Yo lo he visto con mis propios ojos. Dejen ese asunto. Vamos a divertirnos. Ya verán que bien baile esta muchacha. No le haga caso, comisario. Vamos a divertirnos. Bienvenido, señor de Alba. ¿A qué se debe el honor de esta visita? Me alegra encontrarlo entre dos representantes de la ley, señor Robles. ¿Usted dirá para qué somos buenos? He venido a pedirle que reconsidere su actitud. Que dé a esa pobre gente un plazo razonable para que pague. El juzgado me otorgó esas tierras legalmente, señor de Alba. ¿No es así, señor juez? Claro, claro. Así lo dispone la ley. De acuerdo, señor juez. Pero se olvida usted que hay otra ley tan respetable como la que usted invoca. Y es la ley de la humanidad, del corazón y de la conciencia. Es inhumano arrojar a esa pobre gente a la calle peor que si fueran bestias. Usted se olvida delante de quién está usted hablando. Mira a usted sus palabras porque pueden costarle muy caro. Tengo conciencia de mi deber ciudadano y sé lo que la ley me concede. Yo no he venido a decirle si la han aplicado bien o mal. Eso ya lo veremos. Vengo a exigir derechos de humanidad que es elemental en todo hombre honrado. Viene usted a insultarme en mi propia casa. Este jovencito tiene la mala costumbre de meterse en asuntos ajenos. Ya me enteré que durante mi ausencia trataste de quitarme a la novia. Pero ya viste que pronto te dio calabazas cuando se enteró de mi llegada. Tú quítate, señor de Alba. Un poco más de respeto a la autoridad. No tolero que trate usted de esa forma a mi sobrino. He venido a tratar asunto de esa pobre gente y va usted a oírme. Llévenselo a que le pegue un poco el aire. Perdónen ustedes este espectáculo, ¿eh? Pero es que no podía permitir que se ofendiese a la autoridad en mi propia casa. Toma, llévatelo. Ves, primito, te lo dije. Te pasó lo que la perra de teacleta. Es la primera vez que ladró y le rompieron los hijos. Te estuve buscando todo el día para que me diera la lección. Este cachivache me está sacando ganas verdes. ¿Y qué esperabas de encontrarme en este gallinero? Este no es un gallinero. Este es el pichirilo. Bueno, ¿por qué estás empeñada en ponerle pichirilis a chiva, eh? Porque tanto tú eres inútil como el carricoche. No te mandes, Martita. No te mandes porque me lleves, ¿eh? Oye, a propósito, queridos. ¿Cómo sigue tu hermanito, eh? Si mi hermanito estuviera a comprar sus cuidados, ya estaría muerto. Lo dejaste solo en un momento de peligro. Ah, que lo dejé solo, ¿eh? Mira qué desagradecida serás. Si no es por mí, lo matan. Fíjate que se me echaron cinco tipos pistola en mano, y yo... Y yo desarmado. Y que viene el agarrón, y que ting, y que poink, y que cuas. Y que los pongo fuera de combate a toditos. Y entonces agarro a Jorge como pluma, y ahí vengo... Entró una lluvia de balas. Uy, qué miedo. Oye, ¿y quién te disparaba? ¿Los que estaban fuera de combate? Bueno, ya basta de relajitos. Dentro vamos a estudiar. ¿Qué hubo, Jorge? ¿Cómo te sientes? Qué geniecito se trae tu hermanito, eh? Oye, vamos a divertirlo. Adiós, que soy su payaso. Pichirilorilorilo, Pichirilorilora. Tengo un carrito que se llama Pichirilorilorilo, Pichirilorilora. Es como un niño que se enoja y no camina, no camina, mina, mina, ni pa'lante, ni pa' atrás. Hasta Capulco me lo quise yo llevar. Y en Pernabaja nos tuvimos que quedar. Pues Pichirilorila traía tan calor, que parecía una lancha de vapor. Pichirilorilorilo, Pichirilorilora, Pichirilorilorilo, Pichirilorilora. En las subidas Pichirilorilo se fatiga, se fatiga, tiga, tiga y no quiere caminar. Pichirilorilo, Pichirilorilor, Pichirilorila. Es una barra y no hay curva fuerte, nada que yo la pueda agarrar. Y en el заojo de Pichirilorilorilo, Pichirilorilo. Pichirilorila, 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 Pichirilorila. Y en el carrito se me puso a oscilar y todo el tiempo no tuvimos que empujar. Ya ni en primera, ni en segunda, ni en tercera Ni en reversa, versa, versa, mi carrito da color Pero algún día le cambió carrocería, le pongo sus llantas nuevas y le cambio de motor Entonces si mi pichirilo va a quedar, mejor que un pájaro, un rollo, es un cadilán Y la chamaca en vueltas locas me dirá, pichirilo yo también quiero pasear Apichirilo, ilorilo, pichirilo, ilora, pichirilo, ilorilo, pichirilo, ilora Voy ¡No, no, no! Para ponerte tú contento, ¿verdad? Sufres por ella, por Lupita. ¿Por qué no le dices la verdad? Que tú eres el lobo. No, Marta. Este es un secreto que no debe salir de nosotros. Si ella me quiere, me ha de querer como soy. Lástima grande que el niño Jorge no haya resultado ser un hombre de verdad. Dicen en el pueblo que Robles y su sobrino Alfonso lo echaron vergonzosamente de la fiesta. Ya lo sé. Ya lo sé que no tuvo valor para enfrentarse a esos canarios. Y eso me da mucha pena. ¿Será el niño Jorge? A tu reza yo vengo a cantar A implorar tu cariño, mujer. A decirte que te estoy queriendo, que me estoy muriendo por tu querer. Las estrellas de fiesta hoy están, no se quiere la luna ocultar. Porque sabes que vas a besarlas y acariciarlas con tu humildad. ¿Qué culpa tengo de que te ame con locura? ¿Qué culpa tengo de adorarte con pasión? Tú eres mi vida, ¿qué voy a hacer? Si tus ojos se me han clavado, voy adentro de mi ser. Dios del alma me ha cortado, dime tú, ¿qué voy a hacer? Dedíquese a lo suyo. Exígale cuentas a su tío, el lobo. El lobo, sí, el lobo. Deje quieta pistola, señor Robles. ¿Quién es usted y qué quiere? Se pague sus crímenes, Robles. Va a dejar en paz a los pobres y tiene 24 horas para entregarse a la justicia. Y recuerde, el lobo no da más que un aviso. Si no obedece, mañana nos veremos. Está bien. Haz lo que usted quiera. Quieto, Robles, no me gustan los fuegos. Ahora, levántese. Acérquese. Vuelvase a la espalda. Vuelvase. Empieza a contar. Uno. Dos. Si deja de contarte, muere. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mil trescientos treinta y cuatro. Mil trescientos treinta y cinco. Mil trescientos treinta y seis. Mil trescientos treinta y siete. Mil trescientos... ¿Qué tal, tío? ¿Haciendo cuentas? ¿Eh? Esto... Siéntate, siéntate. No, esto... Sí, no, que estaba yo recordando. ¿Qué pasa? Estás enfermo. ¿Qué tienes? ¿Quién, yo? No, nada de eso. ¿Por qué? Nada. Se ve muy nervioso. No, no, nada de eso. ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Algún problema? Acabo de llegar. Vi la luz del despacho y pensé que podíamos charlar un rato. Sí, hombre, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué te ocurre? Pues, eh... Quiero saber cómo andan mis negocios. ¿Cómo está mi estado de cuenta? Supongo que no vas a dudar de mi honorabilidad. No, tío. Por el contrario. Ni en mis propias manos está mi no tan seguro como en las tuyas. Claro, pero no es por desconfianza, pero tú comprenderás que tengo cinco años de no estar presente y quiero saber cómo están mis negocios. Sí, hombre, sí, muy bien, muy bien. Conformes, Alfonso. Conformes, como no. Además, además que estás sin tu derecho. El dinero es tuyo. Y tú sabrás lo que tienes que hacer con él. Mañana mismo vas a tener un estado de cuenta. Esto, sobrino. Hoy he pasado un día un poco pesadillo. Y si nos fuéramos a tomar una copita a la cantina, ¿qué te parece? Hombre, me parece excelente idea. Pues, vamos. Qué bueno, hombre, qué bueno. El tío y el sobrino tomándose la copa juntos. Tú sabes que siempre te he querido como si fueras mi hijo. Muchas gracias, tío. Ojalá sea cierto lo que tú dices. Claro que lo es. Hola, preciosa. ¿A qué hora cierran el changarro? Ahí, ¿pa' qué? Pues, para dar una vueltecita. Pues, ahí usted irá. Ándale, pues. Y perdona que vuelva yo a insistir. Pero me han dicho que mis cuentas andan algo embrolladas. Y pues, la verdad, yo quisiera que... Hombre, ¿y qué te lo ha dicho? Ese que le dicen el lobo. ¿El lobo? Y dice que tú me estás robando lo que es mío. No, no te preocupes. Mañana verás los libros. Verás que todo está perfectamente bien. Ándale. Tómate otra copa. Y no pienses más en tarugadas, hombre. El lobo, el lobo. Eso es un cuento de chamacos. Salud. 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 Buenas noches, señores. Buenas noches. Buenas noches, comisario. Siéntese. Dame una copa. No, muchas gracias. Señor Robles, quisiera hablar con usted unas palabras. ¿Qué dirá? Se trata de la muerte de Toribio. Las cosas no están muy claras. Y en el juzgado no se ha podido comprobar que usted lo mató en defensa propia. Pero oígame, señor comisario. Es que yo tengo unos testigos que pueden demostrar que sí lo maté en defensa propia. Eso no ha hablado Uriar, el pinterillo ese de Ramírez, que no hace más que meter la pata. Bueno, ándale. Tómese una copa y ya hablaremos. Mira, ¿ya viste quién está allí? Es Alfonsito, el que te anda comiendo el mandado con Lupita. A poco no sabía. Ándale, no se hagan. Mira, tío. ¿Ya viste quién acaba de llegar? El Jorjito ese. A poco es muy salsa. Ahorita le voy a quitar los arros. Ya, ya, ya. Siéntate. Manda la clientela ahora, Jerónimo. Otro. Perdone que me meta en lo que no me importa, pero... ¿Por qué le hizo el asco a la primera? Es que la primera siempre sabe muy fea, ¿no? Salud. Tú no te preocupes, Jerónimo. Déjame solo. Por favor, don Alfonso. No vaya a ser escándalo. No se apure, si yo soy gente decente. Una copa. ¿Qué le servimos, don Alfonso? De coñac. Quiero beber a la salud de Lupita Gutiérrez, porque ella es mi novia. Sírvame otra. Nadie le ha quitado una vieja a Alfonso Robles, y menos en un pueblo rascuache como este. Oiga, jovencito. Mira sus palabras. ¿Y usted quién es para reclamarme? ¿Qué haces? ¡Yo, pelado! ¡Ya esto está querido! Ya está bueno de hacer escándalo, nos encierro a los dos. No te quise, muchacho. Venga, se vámonos. Está bueno, pero ya nos veremos las caras. Cuando quieras. Ya te agarraré tu juicio, y entonces arreglaremos cuentas. ¡No, hombre! Nos estamos viendo, señor de Alba. Charrito, alevoso, pues, ¿qué se cree? Cálmese, hombre, cálmese. Yo les alcanzo enseguida. Voy a ver si está abierta la botica. Váyase sin cuidado, señor Robles. Yo lo acompañaré hasta su casa. Gracias, comisario. ¿Ya pagaste? Sí, yo aquí paso mi gasto por semana. Bueno, vámonos. Nos vemos, Jerónimo. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué pasó, señor comisario? Levante las manos y ve ese preso, señor. ¿Pero por qué? Alguien disparó contra mí y vine a averiguar. Yo no me disparaba. Ve ese preso y no trate de engañarme. Alguien me ha tendido una trampa, pero no le voy a hacer el juego. Arriba las manos. ¿Qué pasó, señor comisario? Se acaba de matar a don Alfonso. Le pegó un tiro por la espalda. ¡Mentira! Yo no he sido. Ay, primito, pero pues para qué te lo echaste. Mira, tú cállate. Tratan de culparme. Pero yo no fui. Queda usted arrestado por asesinato, señor Garza. Tú cobarde pegarle por la espalda. Todos vimos cuando le amenazó la cantina. Vamos. Vete a la hacienda y avísales. Llévate mi caballo. Allá te llevaré tus cigarrillos. ¿Y usted qué? ¿Por ese algo? El lobo. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Ahora todo el dinero es mío y con el lobo enjaulado podremos trabajar tranquilamente. Cogen un par de peones. Que se lleven a eso. Sí, guerre. Y sin más ni más que voy, de las que se lo jalan pal bote. Yo quise sacar la pistola para rescatarlo, pero gracias a Dios que me pude contener. Y ahora que fui a verlo en la mañana andaban diciendo que se lo van a llevar a la cabecera del distrito. Allí cuando menos le echan cinco añitos. Dicen que todas las pruebas están en contra suyas. Pero yo estoy segura que él no lo mató. Necesitamos hacer algo por salvarlo. Eso mismo estaba yo pensando. ¿Pero cómo? ¿Quién podría ayudarnos? Quizás un buen abogado si le pagamos bien. No, Marta. Sería iniquil. Ningún abogado lo conseguiría. Solo hay una persona que podría ayudarnos. Y esa persona es... el lobo. No, Lupita. El lobo sería la única persona que no puede ayudar a Jorge. ¿Por qué no? Porque Jorge es el lobo. ¿Pero cómo? ¿Es verdad eso? Sí, Lupita. Jorge se ha convertido en el justiciere y el vengador de los caídos. Desde que nuestro padre murió. Había jurado guardarle este secreto. Pero ahora se trata de salvarlo a él. Qué tontecido. Y yo que lo creía un cobarde. Niña Lupita. Ahí está el señor Roble con su sombra. ¿Qué? Dice que quiere hablar con usted. Que pase. ¿Qué vas a hacer? ¿No has oído, Mercé? Que pase. Déjenme, Jorge. Sé defenderme. ¡Lupita! 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 Esta mujer le hice, ¿recuerda? Es que yo ya había hablado con Alfonso, señor Roble. Y él me prometió darme seis meses más de plazo para pagarle. Está bien, sí. Pero da la casualidad que Alfonso está muerto. Ahora el amor del dinero soy yo. Así que tendrá que llegar a un arreglito conmigo. Solamente tengo dos mil pesos. Se los daré. Y los otros tres mil se los doy dentro de tres meses. ¿Los otros tres mil? Seguramente usted se olvida que me debe cincuenta mil pesos. Mentira. Yo solamente le debo cinco mil. Los documentos no mienten, Lupita. Aquí está su firma. Y la cantidad. Cincuenta mil pesos. Y consta que por tratarse de usted no le cobro los intereses. Canalla. Usted alteró ese documento. Ya se salió con la suya. Muy bien. Quédese con todo. Quédese con el rancho. Sinvergüenza. Calma, Lupita. No se desiste. Si yo no quiero su rancho para nada. Ahora tengo mucho dinero y ganado. Claro que si no puede usted pagarme en efectivo, pues... podría pagarme en... ¿Dónde va? Suélteme. Canalla. Ya veo que no tiene el dinero para pagarme. Pero no se preocupe. Yo vendré esta noche y llegaremos a una red. Con permiso. Hasta la noche preciosa. Ya saben, muchachos. A las seis vence el plazo de esos indios rejegos. El que no pague para afuera. ¿Entendido? Sí, jefe. Ajá. Debe ser la gente que haga falta. Y métanle plomo al que se resiste. Esta noche tiene que quedar limpia de gentusa la región. ¿Entendido? Sí, patrón. Y ahora déjenme en paz. Necesito estar tranquilo porque esta noche tengo que resolver un... un negocito. Claro. Sí, jefe. Vámonos. Este es el lado. No me detengas, Marta. No me detengas porque me lo sueno. ¡Sin vergüenza! Por Dios, Lupita, no te pongas así. ¿Qué hago, Marta? Este canaí es capaz de hacer cualquier cosa. No te preocupes. Y ten confianza en mí. ¿Pero qué piensas hacer? No sé, pero... confía en mí. Y rúgale a Dios que las cosas me salgan bien. Pero, Marta... Ahora, Pichillo, vamos, que no hay tiempo que perder. Oh, ya vas a meterte tú también en líos, hombre. Aquí no gana unos parasustos. Anda, vámonos. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Queremos ver a Jorge de Alba. No se admiten visitas de noche. No sea malo. Le traemos un bocadito. Áñale, mire, nada más un ratito. No nos tardamos. No, señor, no prohíbe el reglamento. Mire, mi general, una tonta. Como general. Ah, mire, 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 que se la come, ¿no? Bueno, no se dilaten. No se dilaten. Espérese. ¡Oh, es rara cosquillas! ¿A poco cree que vengo armado? ¡Horaduras! A ver usted. Pásenle. Ha de estar helando allá afuera, ¿no es verdad? Pero ahora no se come el papel, ¿eh? Marta. Jorge. Te trajimos algo de comer. Te trajimos tus cigarritos, Jorge, como te los prometí. Aquí mi general nos dejó pasar. Muy amable. Oye, ¿te has sentado en la cárcel, eh? Mira, chistosito, ¿eh? Oye, a propósito, ¿cómo está, Lupita? Oye, ¿te has sentado en la cárcel, eh? Oye, ¿por qué se llama el brito? Bueno, Jorge, ¿qué descansa? Mañana venimos. Anda, pichirilo, vámonos. Hay que dejarnos dormir. Apurre, que no le hemos de descargar. Anda, pichirilo, vámonos. Sigue fuerte en el área, ¿no? ¡Qué fruto! ¡Adiós, Bartorno! ¿No hay novedad? Ninguna, jefe. ¿Qué? ¿Quién es esa gente que acaba de salir? Son unos amigos que vinieron a ver el preso. Bueno, mucho cuidado, ¿eh? Está bien, jefe. Bueno, díganle al muchacho que se presenta en la comisaría para arreglar este asunto. Sí, señor comisario. Buenas noches, señor comisario. Ya una vez le hice una advertencia y usted no ha hecho nada por impartir justicia. Ahora voy a tomar cartas en el asunto. No sé de qué me está usted hablando. Le voy a dar una oportunidad para que cumpla con su deber. Dentro de dos horas lo espero en el rancho del Benadí. Le voy a demostrar la culpabilidad de Robles en dos asesinatos... y el despojo de que está haciendo víctimas a los campesinos. Ahora vuélvase de espaldas. ¡Lárguense, que nos llegaron! ¡Lárguense, borrazamos toda la ranchería! ¡Lárguense, borrazamos! ¡Vámonos! 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 ¡No nos vamos aunque nos maten! ¡No nos vamos! ¡Cómo son rebeldes! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, señor comisario, fue Robles el que mató a su sobrino Alfonso, como mató al viejo Toribio. Yo no hice nada, yo soy inocente. Ya lo sabes, señor comisario, es la verdad, haga justicia. ¡Vamos! ¡Llévatelo! ¡Alcalente! ¿Quién es? ¿Qué busca ustedes acá? ¿Qué forma es esta de entrar en una casa, Vicente? ¿Dónde está Lupita? Esa es una cosa que usted dice. ¡Lárguese, viejo sonso! Y usted también, vieja. ¡Lárguese! ¡Lárguese! Bandido, su insolencia no tiene nombre, ¿cómo se atreve? ¿Por qué no? Soy puntual a la cita. ¡Márchese de mi casa o llamo gente! ¡Ay! ¡Tu casa! ¿Está usted segura? ¿No será más bien la mía? Ya le he dicho que se marche de aquí. ¿Qué pasó, Lupita? ¿Ya lo pensó? ¡Suélteme! No sea tonta, Lupita, no sea tonta. Usted es una mujer muy bella y muy inteligente, pero le falta un poquito de experiencia. Ahora no tiene usted ningún compromiso. Alfonso está muerto, Jorge en la cárcel y usted con una deuda de 50 mil pesos. En cambio, yo soy un hombre rico que podría ayudarle. Le voy a hacer una proposición en beneficio de usted. Y para que no piense que soy tan malo como cree. Legalmente la hacienda es mía, ¿no es así? Por bien, yo se la sé. Con la única condición, claro, que... que me deje visitarla con frecuentemente. ¡Cuál es el cuento! ¿Pero por qué? ¿Qué le ocurrió? ¡Me da asco! ¿Por qué? ¡Tomasa! ¡Merté! ¡Vamos, no grites! No sea lo grites, pero si no va a pasar nada. ¿Por qué la voy a soltar, mi chula, con lo felices que podríamos ser? Que yo ahora tengo mucho dinero. Y además tú sabes que te quiero de verdad. ¡Merté! ¡Fuélteme! Serás mía. Serás mía, Lupe. Ahora ya nadie podrá apartarte de mí. Se cumplieron las veinticuatro horas, señor Robles. Te advertí que no doy más que un aviso. Ahora es la justicia la que viene a exigirle que pague sus crímenes. Suéltese la pistola si no quiere que la mate. Voy a contar hasta tres. ¡Uno! ¡Dos! Ahora sí que se acabaron tus días. ¡No, no! ¡Odios! ¡¿Verdad! 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 ¡Verdad! ¡Gracias! 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 ¡Guerro! ¡Ya ha llegado tu hora! ¡Jorge! ¡Jorge! Gracias, Jorge. ¿Cómo supiste? ¿Quién te dijo? ¿Qué importa? Lo interesante es que ya estamos juntos. Y esta vez para siempre. Jorge, perdóname. No volveré a dudar de ti. ¡Jorge! 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 ¡Gracias por ver el video!